Muy buenas y bienvenido una vez más al canal. En el vídeo de hoy vas a descubrir cómo algo tan sencillo como es caminar puede ser la clave que te faltaba para perder grasa y también mejorar tu salud. Te enseñaré cómo caminar mejora tu metabolismo y alarga tu vida, así como cuánto y a qué velocidad deberías caminar para invertir el mínimo tiempo posible y sacarle el máximo partido. Quédate hasta el final porque te compartiré también estrategias prácticas que puedes implementar desde el día de hoy para aumentar tus pasos de una forma súper sencilla. Así que no me enrollo más, ¡vamos a ello! Antes de nada me gustaría hacer un pequeño recordatorio explicándote cómo funciona la pérdida de grasa. Y es que para poder perder grasa se tiene que generar una situación necesariamente, que es el déficit calórico. Esta situación es un estado en el organismo a nivel metabólico en el que falta energía, hay una deficiencia que se consigue haciendo que nuestro consumo sea inferior a nuestro gasto. En otros vídeos hemos visto cómo podemos modificar este consumo a través de la alimentación y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos potenciar ese gasto para que sea superior al consumo. Y en esto precisamente es donde interviene el poder caminar más al día. ¿Y por qué caminar? Caminar es algo que puede hacer prácticamente todo el mundo en mayor o menor medida. Estarás conmigo en que caminar no es algo demasiado exigente y que tampoco hay que ser un atleta de élite para poder hacerlo. De hecho, todo el mundo camina a diario, pero el problema está en que la gente camina muy, muy poco. Cómo caminar es algo sencillo, es algo que se puede alargar en el tiempo y mientras caminamos se está activando de forma continuada rutas aeróbicas que están implicadas en la obtención de energía para activar nuestros músculos y que podamos movernos de forma eficiente y mantenernos con vida. Todo esto demanda bastante energía, energía que será empleada en potenciar y aumentar este gasto calórico que permitirá generar el déficit calórico. Las calorías gastadas mientras caminamos van a depender de la velocidad y también de la intensidad. No es lo mismo caminar por un centro comercial en velocidad crucero que por ejemplo ir a tope por la montaña. No tiene nada que ver, pero más o menos si establecemos una media suele ir de 3 a 5 kilocalorías por minuto. Algo que puede subir hasta 7 kilocalorías por minuto si por ejemplo estuviésemos caminando en pendiente por la montaña. Pero bueno, pongamos una situación normal, un término medio en el que consumimos 4 kilocalorías por minuto. Si caminásemos una hora al día gastaríamos 240 kilocalorías por hora. Que si esto lo hiciésemos todos los días de la semana podría llegar a suponer 1680 kilocalorías que estaríamos añadiendo a nuestro gasto calórico sin apenas esfuerzo. Y además como esto no supone tanto sacrificio, el caminar es algo fácil de mantener en el tiempo, pues algo sostenible y también permite que el hábito se cree con mucha más facilidad. Además, el caminar tiene muy poquito impacto sobre la musculatura y las articulaciones. Piensa que sobre las articulaciones habrá muy poquita carga excéntrica, es decir, nuestro músculo no se estirará tanto cuando se somete a la acción de la caminata. Entre un paso y otro y el contacto con el suelo es muy suave y no va a generar mucho estrés en la articulación. Y por otro lado, como no se hace una intensidad exagerada, no se genera un desgaste muscular. Y esto permite que por un lado podamos alargar el caminar en el tiempo y que por otro lado nos recuperemos fácilmente. Es decir, que podemos hacerlo todos los días sin ningún tipo de problema. Por tanto, podríamos decir que el caminar es una herramienta ultra top para poder perder grasa. Todo esto, por supuesto, como complemento a una base de alimentación saludable, junto con entrenamiento de fuerza y descanso de calidad, como te cuento en el vídeo que te voy a dejar por aquí. Y por si no fuera poco, el caminar además tiene muchos beneficios sobre la salud. Beneficios como la mejora de tu metabolismo, aumentando este gasto calórico que va a contribuir a que pierdas grasa a nivel visceral y subcutáneo, así como mejora de la sensibilidad a la insulina. También reduce el riesgo de enfermar, previniendo de muchas afecciones y patologías asociadas a la falta de actividad física y al sobrepeso y la obesidad, como el síndrome metabólico o la diabetes. Pero también nos protege frente al cáncer y la enfermedad cardiovascular. Y es que el caminar más lo que va a hacer es fortalecer nuestro corazón y mejorar nuestro sistema cardiorrespiratorio, mejorando el flujo sanguíneo, reduciendo la presión arterial y también mejorando el perfil lipídico. E incluso se ha visto cómo caminar más puede hacer que vivas más tiempo, aumentando nuestra longevidad, no solo en esperanza de vida, sino también en la calidad de la misma, previniendo el riesgo de enfermar, pero también activa mecanismos de reparación del material genético por diferentes mutaciones y también activa la autofagia. En muchos estudios se ha comprobado cómo una acción tan sencilla podía reducir, ojo cuidado, entre el 20 al 40% el riesgo de mortalidad. Y por último, caminar también mejora el estado anímico, aumenta la vitalidad y reduce el estrés. Y algo es innegable, cuando nosotros caminamos o hacemos ejercicio en general, especialmente al aire libre y en la naturaleza, nos encontramos mucho mejor. ¿Por qué? Pues básicamente porque liberamos unas sustancias que se denominan endorfinas, que contribuyen a generar un estado de bienestar, plenitud y euforia, reduciendo al mismo tiempo los niveles de estrés. Así que ya sabes, ya tienes unos cuantos motivos y de peso para caminar todos los días. La siguiente pregunta que te harás es que, si quiero perder grasa, ¿cuánto tengo que caminar cada día? Seguramente, si ya me conoces, estarás esperando la mítica frase de más no es necesariamente mejor. Pero en este caso sí que lo es, porque cuanto más camines, más gasto generarás y más grasa perderás. Todo eso, si no la cagas con la dieta, claro está. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay un factor importante, que es el tiempo. No todo el mundo puede caminar hasta el infinito todos los días. Tenemos más cosas que hacer. Por tanto, una buena referencia sería comenzar con una meta de 8.000 a 10.000 pasos al día. Si estás muy alejado de esta cifra, no te preocupes. Ve aumentando tus pasos de forma progresiva. Y una pauta que te puede ir bien es, cada dos semanas, ir aumentando 2.000 pasos. Hasta llegar a esta cifra de 8.000 pasos al día. Si eres una persona que se mueve por estas cifras, puedes aumentar otros 2.000 pasos al día, esperar dos semanas y evaluar dosis respuesta. Algo muy importante y que me gustaría que tuvieses en cuenta es que conforme vayas reduciendo tu porcentaje graso, la cosa se complica y vas necesitando más gasto calórico, llegando incluso a tener que caminar de 14.000 hasta 20.000 pasos todos los días. Y ten en cuenta que si en una hora, caminando a un ritmo moderado, se consigue caminar de 6.500 a 8.000 pasos, más o menos hazte una idea que para caminar 14.000 pasos tendrías que invertir dos horas todos los días. Que es algo que no todo el mundo, desgraciadamente, tiene. Pero no te preocupes que te doy algunas alternativas. Antes hemos dicho que caminar puede gastar de 3 a 5 kilocalorías por minuto, pero esto es algo variable en función de diferentes aspectos, como la intensidad, la velocidad de la caminata y también del peso corporal. No es lo mismo desplazar 50 kilos que 90, ¿verdad? Pues tampoco lo es caminar en llano despacito que caminar rápido en pendiente. Por tanto, lo que puedes hacer es jugar un poquito con estas variables. Por ejemplo, como ves en esta tabla, incrementando la velocidad vas a aumentar el número de pasos que haces en el mismo tiempo y, por ende, la distancia recorrida y las calorías gastadas. El mismo efecto se puede conseguir aumentando la intensidad. Ponte que aumentas la pendiente. Es una buena forma de que el ejercicio sea más demandante. Y también la carga desplazada. De tal manera que tú, cuanto más peses poniéndote unas pesas tobilleras o cargando peso en una mochila, gastarás más calorías en el mismo tiempo. De hecho, caminar más rápido no solo ahorra más tiempo, sino que también ha demostrado tener más beneficios sobre la salud y aumenta aún más la longevidad. Así que ya sabes, ya tienes unas cuantas razones para caminar, pero caminar bien rapidito. Bueno María, todo esto es maravilloso, pero yo de verdad que no tengo tiempo en mi día a día. ¿Cómo lo hago? Bueno, no te preocupes porque ahora te voy a dar herramientas y estrategias prácticas para aumentar tus pasos diarios de una forma muy sencilla. Primero, reorganiza tus prioridades. Porque sí, yo sé que esto no te lo esperabas, pero es que es cierto, muchas veces más que falta de tiempo es falta de interés. Porque sí, todos queremos vernos y sentirnos mucho mejor, pero pocos están dispuestos a cambiar sus hábitos. Y vamos a ver, es que estamos siempre en búsqueda del camino o de la solución fácil, pero es que más fácil que caminar, poco hay en esta vida. Y no, no esperes que esa pastilla o ese zumo verde detox de turno vaya a hacer el trabajo por ti, porque créeme, spoiler alert, no lo va a hacer. Segundo, intenta mantenerte lo más activo que puedas a lo largo de tu día. Si tienes un trabajo sedentario, intenta moverte lo máximo que puedas y busca cualquier excusa. Ir al baño, ir a por café, que eso siempre es bienvenido, hacer un recado, ir a hablar con el compañero que está más lejos para pedirle cualquier cosa. Y luego, si trabajas en casa, lo que puedes hacer es pautar descansos periódicos en el que hagas unas cuantas flexiones, 10 sentadillas, unas cuantas puntillas, unos minutillos. Estos snacks de movimiento que son súper beneficiosos, que bueno, que ahora todo tiene nombre, ¿no? Pero básicamente que te muevas. Luego, otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, si tienes el gimnasio cerca de tu casa, ir y volver caminando, puedes bajarte una parada antes de metro o de autobús de tu casa e ir caminando el resto. Evita escaleras mecánicas, sube por las escaleras normales, no abuses tanto de los ascensores y son pequeñas acciones que irán sumando pasos a lo largo de tu día. Tercero, saca tiempo para caminar. Y en esto yo de verdad que te entiendo. Y ahora mismo, para definir mínimo, tengo que caminar 14.000 pasos todos los días. Y como comprenderás es que no me da la existencia para hacer tantas cosas durante el día. Pero ¿qué es lo que hago? Levantarme una hora y media antes para salir a caminar. Que también aprovecho para leer, estar un tiempo conmigo misma, que eso también es necesario y me viene súper bien. Además de, paradójicamente, encontrarme mucho más activa. Y créeme, que si yo lo he conseguido, que soy el ser más nocturno y al que le duele desde las más profundidades de todo su ser levantarse por las mañanas, tú también seguro que eres capaz de conseguirlo. Cuarto y último, y esto es totalmente opcional, pero muy útil, que es cómprate una máquina de caminar o una caminadora. Y esto para mí fue una gran inversión que me permitió aumentar el número de pasos todos los días sin apenas esforzarme. Si es que no me daba ni cuenta por qué usaba la caminadora, cada vez que tenía que hacer alguna actividad que no fuese muy demandante a nivel cognitivo, redactar mails, responder a mis clientes, ver algún artículo en internet, interacciones en redes sociales o incluso en mi tiempo libre para ver un vídeo de YouTube o contestar una llamada, que lo podría hacer sentada, pero lo hago caminando y así no me doy cuenta y aumento esos pasos en mi día a día. Lo mismo puedes hacerlo tú sin necesidad de irte a ninguna parte, bien porque no quieres o porque las condiciones climatológicas a veces no lo permiten o incluso que es peligroso directamente caminar solo o sola en tu país. Y no tiene por qué ser una máquina tan grande como la que tengo yo en casa, sino que de verdad que ahora mismo venden unas plataformas directamente con la cinta para poder caminar, que son súper discretas, silenciosas e incluso puedes utilizarlas en los escritorios estos míticos que se están poniendo de moda elevables y puedes trabajar mientras caminas, que me parece una genialidad. Eficiencia, señores. Y como ves, opciones hay. Así que no dejes que tus excusas o tu cerebro ahorrador te limite porque esta herramienta va a marcar la diferencia, estoy segura, no solo en tu pérdida de grasa, sino también en tu salud. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, una buena manita arriba, que yo la vea, que siempre se agradece. Y oye, déjame aquí abajo en los comentarios cuántos pasos haces tú cada día. Hasta entonces nos vemos, pero eh, no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme, chao.